Y vendedores ambulantes en el peaje de Yohoa se encuentran listos para ofrecer sus productos a todos los veraneantes en este 2023. Ganarse honradamente el pan de cada día es lo que caracteriza a los vendedores ambulantes que exponen sus vidas en el peaje de Santa Cruz de Yohoa, conocido como el peaje de la muerte. Que estamos vendiendo, gracias a Dios, gracias a Dios estamos vendiendo y aquí estamos, solamente que hay un carril ahí está habilitado para carros livianos que llevan el chic solamente. En este caso cuando solo hay un carril habilitado, ¿de qué forma influye a ustedes en las ventas? No, gracias a Dios ahorita para esta temporada, gracias a Dios los va a ir bien y los está yendo bien también. Ir en carretera consumiendo dulces tradicionales hace que el viaje sea más satisfactorio. Comerciantes mantienen expectativas de ventas, sin embargo aseguran que la demolición de muelles en la zona ha frenado el paso de turistas. No, pues ahorita esperamos verdad de que sea un verano que en verdad haya bastante tráfico porque últimamente ahorita han estado bajas, han estado bajas el negocio. Sobre todo porque ese sector es muy transitado y ustedes esperan que la población pueda frecuentarlo. Sí, más que todo la gente viaja para el lago de Yohoa, pero como ahorita en eso de la demolición de los muelles ha bajado un poco el turismo, entonces la gente ya no quiere agarrar para allá, no quiere agarrar para otro. ¿Ha influido entonces en las ventas que los muelles no estén? Sí, ha bastado, bastante, bastante. Feraneantes consideran que la nueva cara del lago de Yohoa sin la presencia de muelles beneficiará a más sectores turísticos. Pues la verdad que eso es bueno porque así el comercio se distribuye en todos los locales, no se concentra en un solo lugar. Yo lo miro bueno. ¿Lo mira positivo? Lo miro positivo para que todos los demás comerciantes puedan tener afluencia de visitantes, no solo se concentra en un solo lugar. Mediante el lema Tu Seguridad es nuestra prioridad, CONAPREM da inicio al verano dos mil veintitrés, siendo Yohoa el punto de partida para estas actividades. Informo para ustedes, Mariela Manzanares.